20 familias ya tienen los títulos de sus predios para retornar a la vereda El Congal del municipio de Samaná, Caldas. 20 familias de las 22 a las que se deben titular sus predios en esa vereda según el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira ya cuentan con la titularidad que entrega la Agencia Nacional de Tierras. Abro comillas. La seguridad jurídica y titularidad de esos predios para volver a construir lo que en su momento habían forjado no solo les permite a los ciudadanos ser propietarios de su tierra, sino poder acceder a créditos para poder desarrollar proyectos productivos, expresó el director de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Ocampo Gómez. José Rodrigo Londoño Echeverry, desplazado y quien recibió las escrituras de su lote, habló de la ilusión que hoy le permite retornar. Abro comillas. Con el título de la tierra me siento más seguro. También ya recibí el proyecto productivo. Con los anuncios nos sentimos muy contentos porque nosotros ya podemos seguir trabajando la agricultura y con garantías de seguridad, cierro comillas, expresó. Desde la Secretaría de Infraestructura Departamental se logró articular los diferentes proyectos que necesitan para construir un pueblo nuevo. Según el titular de este despacho, Luis Alberto Giraldo, esta dependencia revisó los diseños y ya está instalada la comisión topográfica en la zona.